Uno me lloré No baila pena No llora por mí Del amor que va acabando El amor igual Tú no me llores Desacabando El amor pienso en mí Ya nunca no volverá El amor verdad Soy Y todo soy Y todo soy Y todo soy No lloré 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 Número siguiente como es El presidente de la Universidad de Madrid El presidente de la Iglesia 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 El presidente de la Iglesia de la Iglesia El presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia El presidente de la Iglesia de la Iglesia El presidente de la Iglesia de la Iglesia